Bueno gente, he tenido que volver a eliminar el vídeo anterior porque me he pasado del tiempo como tengo 15 minutos de límite en Youtube y he pasado de tiempo grabo desde aquí, no hemos recorrido mucho pero bueno, he descansado y se estaba durmiendo el tío y estamos llegando al peaje este, y hemos venido desde por aquí creo, por aquí era no, en esta gasolina hemos salido hemos cruzado la carretera y acabamos de coger la autopista, una autopista esta rara que se convierte en urbana en zona urbana después, es que no, no me convence el sistema de las carreteras de esto, de repente se te vayan carriles, como que se, la autopista pase a tener límite de 50 no es muy, lo que es por aquí no, si en fin si eso, como iba diciendo he tenido que eliminar el vídeo anterior no se me ha pasado de tiempo, así que claro, se pone uno a jugar, no miro el cronómetro y encima que que lo tenía ya puesto que lo he puesto tarde, pues claro, tenía más tiempo de lo que me ponía así que, nada, a ver si si no se me pasa más y a ver, ahora cogeremos el gas, a ver si se vuelve a esta autopista otra vez digo yo o ya estamos saliendo de la ciudad si y llegaremos al llegaremos al peaje joder, que pedazos señales, no garaje de peaje, ala yo no sé creo que son nuevas estas estas señales más grandes creo que son del mod pero a mi no me suena las del juego me parece que son más pequeñitas que eso es otra cosa ya podían poner las señales un poco más claras porque vamos cuesta de verlas a veces osea distinguir que es lo que pone o es que yo me estoy quedando ciego una de dos vamos al peaje aquí habrá que coger el ticket supongo opale cogemos si, el ticket no lo sé no 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 hemos pasado de la claridad del peaje que habían todas las farolas y aquí no hay farolas y se ve todo oscuro ahora caigo bueno, ahora os comento que OMSI también OMSI 2 parece que ahora es más oscuro que el 1 no sé, parece que las farolas apenas alumbran así que no sé, es un poco rollo no me gusta la verdad que ha salido bastante mal espero que eso se pueda lo puedan solucionar rápido y con actualizaciones voy a adelantar a este camión me meto ya ¿y este qué? ¿otro camión? jopetas bueno, pues nada no me meto lo adelanto también mirad, ese va sin carga ni nada y va lento sin embargo hay en sitios que que sí que le pisan no sé, no entiendo y eso que yo llevo un remolque de una pedazo de excavadora que no vea ¿sabes? y esos que no llevan nada van lentos así que es para flipar no entiendo tampoco muy bien las velocidades de esto a veces sin embargo hay en ocasiones que me cuesta de adelantarlos que van casi a la misma velocidad que yo bueno pero vamos normalmente van pisando huevos lo lógico es que si ese camión iba sin carga lo más lógico es que me adelantara a él a mí no yo a él pero bueno otro camión por aquí delante a ver, el de detrás ¿va a pasar el de detrás o qué? a ver, pues pasa tú si me voy a parar ahí en todo el medio ya venga, hombre cuando era Wills of Steelacross América también tenía gracia que pudieras hablar por la radio como enviarles mensajes por la radio a los camioneros cercanos y te contestaban a lo mejor podría había podría seleccionar creo que había un par de frases o así para poder de preguntas creo que había ¿cómo está la climatología? ¿o cómo está el tráfico? y ellos te respondían según por dónde estaban ellos lo malo es no sabías dónde estaban pero pero bueno más o menos como son te pillan los contestaban los que estaban cerca pues más o menos podría podías saber lo que había pero bueno tampoco era muy útil porque me parece que siempre respondían lo mismo así que tampoco más que nada para para hacer la gracia porque porque no hay atascos ni nada siempre es ver pasar tráfico y coches para adelante y ya como no sea como no sea que se te acabe el carril y se tengan que incorporar todos entonces se paran todo se paran todo el carril y no suele haber tráfico nunca aunque haya un semáforo ya en un cruce de una ciudad o algo hayan unos pocos coches pero pero que es así que se ha colapsado una autopista o algo no no pasa ni accidentes ni cosas de esas así que es una pena podrían poner algo así ¿no? que pasaran cosas sería un poco más entretenido oye el volante ese se me queda así girado ¿ves? sin tocarlo se me queda girado ah que mierda el volante tengo que darle para el otro lado para que no se me es que en cuanto toco un poquito gira sin embargo dándole un poco más al otro lado no volantes baratos es lo que tiene bueno no hay muchas luces no hay muchas luces eso es una de descanso ¿no? que digo yo de gasolinera pronto habrá que echar no sé yo si en esta en esta hay otra más para adelante pues no hay otra ¿no? pues no hay otra gasolinera bueno ya estamos cerca por eso del puerto y aquí hay si mira aquí nada más salir hay gasolinera que seguro que serán baratas al menos al estar fuera de Europa sea mucho más barato porque en estas gasolineras quizás vale uno quizás te cueste uno treinta ¿sabes? y después ahí abajo este a treinta centimos o no vas a ver vaya 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 aquí creo que hay que frenar bastante porque si como me imaginaba se acaba el carril bueno ahora se paran todos madre mía venga hombre no fastidies pasan joder macho es lo que digo es que a ver si mejoran esto de una puñetera vez no tiene lógica y además no avisa tampoco ninguna señal de que se te acabe el carril yo me he fijado porque se hace más fina la línea en el GPS de la carretera y lo he podido deducir pero vamos es por señales que va y claro el tráfico no se va incorporando antes de que acabe pues mira o se quedan ahí todos atascados así que nada eso me da bastante rabia pero bueno si dicen que en la actualización van a mejorar el tráfico e intentar evitar que eso pase pues mira mejor creo que vamos a llegar a 13 minutos de vídeo así que hago un corte aquí y seguimos por el mismo sitio y en la siguiente parte cogemos ya el ferry supongo el barco a ver que hace minutitos vamos